Sean bienvenidos a la parte 67 de Preparto Die. Recuerden darle a like, comentar y suscribirse si es que no están suscritos. Espero disfruten del gameplay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Dejen su like, comenten y suscríbanse si es que no están suscritos Ya que casi el 80% de las personas que ven mis videos No está suscrita y eso es demasiada gente Así que si no será mucha molestia Suscríbanse y denle like Los sigo dejando con el gameplay y sin comentarios ¡Basta! ¡Una puta! 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 ¡Gracias! Y eso ha sido todo gente, espero que les haya gustado La verdad he estado haciendo este tipo de videos sin comentarios Ya que el mod es bastante complicado Y en ocasiones tardo demasiado tiempo en pasar las zonas Así que por eso lo hice así Pero ya próximamente si quieren puedo hacer la próxima serie full comentada No importa que me tarde un año en pasar la zona Pero lo puedo hacer comentado Eso sí, tienen que reventar ese botón de likes Para animarme a hacerlo gente Bueno, muchas gracias gente por ver el video De verdad se agradece todo el apoyo que me han dado Y nos estamos viendo en un próximo video Recuerden ir a votar como quiere la próxima serie En formato video o en formato directo Si es en formato video lo haré comentado Pero ahí tendríamos que ver Como es la retención de audiencia en los videos Si hay más gente en los videos sin comentarios Entonces lo voy a seguir haciendo así Pero si hay más gente en los videos comentados Entonces lo seguiré haciendo comentado Nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!